Secretos al desnudo. Bienvenida, Fernanda. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. Sebastián, tú dices que tu suegra ha comentado que nunca has valorado a tu esposa. Mi suegra es una metiche. ¿Cómo le está faltando el respeto? O sea, eso no es grosero, chicos. Eso no es grosero. Yo vengo aquí. Fernanda, ¿por qué dices que nunca ha valorado a tu esposa? Porque él es un inútil, Carmen. Es un machista. Mi hija le quedó grande a él. Es mentira que mi hija no tenga el puesto que tiene. Se ha esforzado siempre. Ay, señora, por favor. Déjala hablar. Déjame hablar. Déjame explicarle a la señorita lo que eres de mediocre, de que eres un mantenido. Dice que quiere a sus hijos, Carmen. ¿Cuáles son sus hijos? Yo los cuido, Carmen. Mi hija me tiene que ir a mi casa a que yo se lo cuide a los niños. Porque él es mentira que trabaja, Carmen. Está con los amigos. Está con los amigos. ¿En sus casas? ¿Cuáles son? Son clientes. Son clientes, señora. Que reconozcan sus errores, Carmen. ¿Cada quien debe ser responsable? Claro, sí, él tiene responsabilidad. Mi hija se todo el tiempo está trabajando. Está para acá con los niños. Es mentira que le ayuda a la niña. ¿Quién le dijo de su menstruación? Fui yo. No mientas. Ahí está no que tuvo el accidente. Él estaba según cuidándola. Señora, cuando a usted se le cayó de las escaleras y se descalabró, no pasó nada. A ver, Fernanda, te escucho. No me dejan ni entrar a la casa. Está ahí riéndose de mí, que porque estoy tocando. Yo voy a ver a mis hijos, Carmen. No a verlo a él. A él no me interesa. Porque mi hija está trabajando. Y me siento muy orgullosa. No, Carmen, ahí te están mintiendo, Carmen. Señora, no mienta. No mienta. Es mucha mujer para este hombre. Siempre se lo dije a mi hija. No mienta, señora. No mienta. No, no, Carmen. A ver, escúchenme. No tienes de ver. Fernanda, ¿tú no querías que se casara con él? ¿Eh? Yo no quería que se casara con él, Carmen. ¿Tú hubiera hecho caso? Porque realmente yo veía que era un inútil, un callejero. Siempre se llegaba con un carro que no era de él. Y yo le decía a mi hija, fíjate, estás mal con esa persona. Pero mi esposo... Pero Claudia estaba enamorada. Pero me estaba enamorada. Y mi esposo, pues, dijo, déjala que tome su decisión. Pero uno abre los ojos. Lo respeté. Dije, ok, ya. Uno abre los ojos, ma. Eximile sus cosas. Y si se tropieza, pues, que lo aguante. Oye, Fernanda, pero tú dices que es un mantenido, Sebastián, cuando él dice que se hace cargo de todos los gastos de la casa y que aparte está trabajando. No es cierto. Y hace las labores del hogar. ¿Tú crees que si esté trabajando hubiera tenido el accidente de mi nieta? ¿A qué lo estábamos aspirando, Carmen? ¿A que mi nieta se hubiera ahogado? Ay, no, no, no. Porque el señor no me deja entrar. No, no, no. A ver, permítame. Déjame, espérame. Yo agarro y me llevo a mis niños. ¿Sabes lo que hace? Me lleva a las patrullas a la casa. ¿Qué? Porque estoy secuestrándolos. Carmen, soy su abuela. Soy la abuela. Soy la abuela. La madre de la niña. No, le voy a decir qué es lo que pasó. Y le voy a decir punto por punto. ¿Por qué no le abro la puerta de la casa? Porque llega y dice, ¿y dónde está el huevón de tu padre? ¿Dónde está el mantenido de tu padre? Es que tu padre es un inútil y cada que va a la casa le habla mal a mis hijos. Pero tampoco es bueno meterle esa cidad a los hijos. Permítame, señora, la dejé hablar. Permítame. Cada que va a la casa le habla mal a mis hijos de mí. Estando yo presente. Es que tu padre es un desobligado. Es que tu padre es un mugroso. Claudia, tienes razón. Los hijos se dan cuenta de todo. Pero también escuchan y repiten los patrones de lo que escuchan de los papás, de los abuelos, de las personas que están ahí en la casa. Carmen, yo como le voy a decir a mis nietos que es un flojo su padre. Cada que se refiere a mí así habla, señora. Si mi hija le habla bien de su padre, nunca se les ha dicho mal lo que realmente es él. ¿Tú crees que yo tengo el derecho de hablar mal de él? No. Yo siempre agarro y le digo, ¿sabes qué, hijos? Y es distinto. Véngase para acá. Pues yo espero que sus hijos no estén viendo el programa, porque si no ya lo van a escuchar de viva voz, ¿no? Exactamente. Llegó al grado de tener llave de la casa y entrar cuando quiera porque no le abría. Pues yo se la di porque es mi casa y tiene derecho de entrar en mi mamá. No sale de la casa de la señora, se mete en la relación, se mete con los niños. Es una señora tóxica, es una suegra tóxica. No sale de nuestra vida, se mete mucho. Ella dice, es que llevabas carros que eran niños. ¡Casados, casados! La casa es de dos, casados. Es de dos. Quiero agradecerles a Dios. La casa es de dos. ¡Cállate! A ver, tú sí, escúcheme. Escúcheme. A menos de todo eso. Escúcheme. ¡Cállate! Sebastián, Jessica, silencio. A ver. Lo que tengo que decir, y discúlpame, Sebastián, porque a ti te conozco de años, para mí eres como un hijo, eres un excelente empleado, pero tu mujer es una cualquiera porque se acuesta con mi marido. ¡No! ¡Eso es lo que te pasa! ¿Por eso tuviste la uva en tu casa? ¡Cállate! ¡Por eso! Se acuesta con mi marido. ¡Qué desgraciada eres! ¡Perla! Yo tengo más tiempo en la empresa que tú. ¿Tienes bases para decir eso? A ver, a ver, mi Perla, es que estoy muy grave. Esta acusación es muy grave. Pero es mentira. Y todo lo que... Es mentira. ¡Eso es mentira! Ahí está la joyita del chiqui frío, señoras. Ahí están los valores que le enseñó. Ahí están los valores que le enseñó. ¡Eso es mentira! ¿Tienes pruebas para acudir? ¡Eso es que corrió! ¡Eso es que corrió! ¡Eso es que corrió! ¿Tienes las suficientes pruebas para afirmar lo que estás diciendo? Claro que no. Te lo puedo afirmar porque yo te vi. Te vi en el estacionamiento. Pero ni siquiera vas a la empresa. Y te voy a decir, efectivamente, claro que voy. Que tú no me ves porque siempre estás merodeando el baño, merodeando mi marido. Es otra cosa. Que tú te dedicas a verte bonita porque efectivamente es a lo único que te dedicas. Y te lo puedo decir porque, bueno, creo que tú no estás enterada. Pero la dueña de la empresa soy yo, mi reina. La dueña de la empresa soy yo y la empleada eres tú, chiquita. La empleada eres tú y en este momento la que queda despedida eres tú, no ellos. No, bueno. En este momento. Pero no me puedes correr tú. ¿Por qué te puedo decir? Tú no me puedes correr. Por lo único que me puede correr es. Porque nosotros teníamos una relación estable. Licenciado, me está corriendo injustificadamente. Yo empecé a notar muchos cambios. Claudia. No, ¿cómo va a estar bien? Claudia, escucha. Es que la gente enloqueció aquí. ¿Qué pasa? Yo empecé a notar muchos cambios en mi marido. Empezó a usar más boción, empezó a bañarse más seguido, empezó a salir. Tú no me digas loca. Empezó a hacer cuentas de tres años para acá, juntas en mi marido de semana. A ver, está hablando Perla, por favor, como ya les di el tiempo a ustedes, creo que es importante escuchar. Perdón, Carmen, yo no puedo estar acá. Perdón. Estas juntas que empezaron a existir de tres años para acá. Siempre es víctima de todo. No hayan venido. Por eso te digo que te divorces de este mantenido. A ver, espérenme, necesito tranquilizar esta situación porque es muy fuerte para Sebastián enterarse de lo que está diciendo Perla. Yo le estoy diciendo que me estorba y sí, sí me acuesto con el señor. ¿Y cuál es el problema? No, ¿cómo? Él me da lo que tú no me das. Él me da dinero, él me da estabilidad y me dio un cuento. El problema lo vas a tener inmediatamente, chiquitita, porque te acabas de quedar sin dinero. Te acabas de quedar sin dinero. Háblale a tu amante y pregúntale dónde está en este momento. No, no, no se quedó sin dinero, señora. Señora, vas a escuchar, aprende a escuchar para que pueda apoyar a su hija. Y hable de los... Claudia, qué barbaridad. A ver, espérenme, por favor, espérenme, por favor. Se divorcien este mantenido. Porque yo no puedo creer, no puedo creer todo lo que se ha dicho. A ver, Fernanda, escúchame. Escúchame, silencio. Yo no puedo creer. A ver, si no nos callamos y escuchamos, yo no puedo terminar y concluir lo que quiero decir. Entonces, sí les pido, por favor, que escuchemos. Como yo les di la palabra a cada uno, también me escuchen a mí. Quien pidió hacer este programa fue Claudia. Para decir que se había casado enamorada, pero que su marido le estorbaba por todas las razones que ella ya dio. Ahora esto ha dado un giro. Esa le apaleada. Si yo llego a saber antes esto, Claudia, de verdad, yo no acepto hacer este programa. No es mi culpa que yo le guste más que la señora. Pero es que tú llegaste a decir otra cosa y ahora estás diciendo otra y aceptando. Tengo derecho a revisarme como mujer y me gusta estar con él. Vas a tener la oportunidad de realizarte. Yo estoy aquí porque quise arreglar este matrimonio, dando algunos consejos de nuestros especialistas, a ver cómo hacia dónde íbamos. Si se querían divorciar, bueno, pues el abogado iba a dar ahí las recomendaciones. Ya lo dijo, que sí puede haber aquí un divorcio. Pero entonces, Sebastián, se acaba de enterar de esto. Tere, unas palabras para Sebastián y para todas aquellas personas que han descubierto una infidelidad de su pareja, sea hombre o mujer, de esta manera, así. Mira, Sebastián, yo sé que si algo puede doler en muchos, quien confías te traicione de esta forma. Pero yo te voy a decir algo. El que cumple no se equivoca. Y cuando tú cumples y has tenido ese honor, has tenido esa tranquilidad de sí ser una buena pareja, eso es lo que te detiene y eso es lo que te sostiene, ¿sí? Las ofensas degradan más a quien las hace que a quien las recibe. Te has comportado hasta este momento como un caballero. Sigue siendo ese caballero que realmente seas un ejemplo para que tu hija busque un hombre así, caballero, entrón y echado para adelante. Eso es en lo que te tienes que ubicar, en ser un ejemplo y sentirte orgulloso de ti. No te equivocas. Me gustó eso que dijiste, Teren, que cumple no se equivoca. Y de verdad que cada que escucho, cada uno de sus comentarios y vemos acá en el público que algunos hasta se ponen de pie y aplauden, es porque estos mensajes que ustedes dan se quedan en cada uno de nosotros y lo podemos aplicar en nuestra vida diaria. Si estás pasando por la misma situación que Claudia y Sebastián, hay que tomar decisiones hoy para que tú seas feliz y seas el ejemplo de tus hijos. Porque como bien lo dices, lo que ven los hijos en casa es la pareja con la cual se van a relacionar. Sebastián, antes de que tú me digas qué es lo que vas a hacer después de escuchar esto, cada uno de ustedes en el público, por favor, díganle una palabra de aliento a Sebastián. Cada uno de ustedes, por favor. Sebastián, pues no me queda más que decirte que te divorcies de esta persona que no te respeta, que no te valora, que no cuida a este círculo que estás queriendo formar, que no se hace cargo de sus hijos. Sebastián, tú puedes. No necesitas a alguien así a tu lado. Tú puedes solo. Y tus hijos el día de mañana lo van a agradecer. Sebastián, yo te quiero decir que tú eres un gran hombre. Eres un hombre que das, tienes honor, das un buen ejemplo. Y deja a esa mujer, no te merece. Y te va a llegar el amor. Cuando menos lo esperes, una mujer buena, a lo mejor el amor lo tienes a un lado y no te has dado cuenta, Sebastián. Todo el mundo está, ahí tiene la persona a su lado. Alguien más, tiempo al tiempo. Sebastián, yo te lo he dicho todo el programa. Tú tienes la solución. Ámate. Ámate para que puedas enseñar a amarse a sí mismo a tus hijos. Tanto tú como Perla, porque esta bomba, Perla también. Tienen que tomar una decisión. Ámense. Pongan fin a relaciones nocivas. Si Claudia dice que le estorbas, muy bien, que le vaya bien. Chao, chao. Pero ustedes ámense y tomen las decisiones. Ahí tienen a los expertos. ¿Quién más? Yo pienso que el que ama no traiciona. Entonces, ámate, valórate y para adelante, ¿no? Y pues conoce a... ¿Cómo se llama? ¿Perla o Jessica? A Jessica. ¿Quién más? ¿Y a Perla también? ¿Alguien más? ¿Pues a Perla también? Ay, sí, qué bonito. Sebastián, me parece que esta es la oportunidad perfecta, de verdad, para que reinicies tu vida, para que le des un break a esta situación, para que te desintoxiques. Date una segunda oportunidad tú, para ti, para que estés bien con tus hijos. Sobre todo eso, para que tus hijos no se vean afectados de toda esta situación. Para salir adelante. Sebastián, yo sé que tú también te casaste ilusionado, enamorado, pensando en tener este matrimonio que tú habías soñado. Las cosas a veces no suceden como uno las quiere y las piensa, pero al final, siéntete tranquilo y seguro con el trabajo que tú has hecho en lo individual, en lo familiar y con tus hijos. De ahora en adelante, la comunicación que tengas con tus hijos será la más importante y tomar decisión que te haga cambiar este mundo y tu vida. Y hay un proceso, quizá no sea fácil el camino, Claudia, pero quiero que aprendas algo. Tu esposo no te está estorbando. Quizá tú eres la que está estorbando en este momento a tu esposo y a la familia. Y ahora que Javier se quedó sin dinero, también te va a estorbar. Te pido, por favor, que tomes una terapia que pueda reflexionar en qué es lo que te hace feliz. Pero no aposta de los demás. Siempre con tu trabajo, con tu voluntad, por tus capacidades, sin buscar dañar a los demás. Aquí vemos a una mujer afectada, al saber que tú te involucraste con su marido, a un esposo que te ha entregado todo y que también lo decepcionaste. Reflexiona. ¿Qué es lo que te hace feliz? Pero sin afectar a un tercero. Carmen, ¿puedo hablar? Necesito proponerle algo a Sebastián delante de ti y me gustaría mucho que me contestaras. ¿Quieres aceptar el puesto que tenía mi marido? Te necesito en mi empresa. Eres un buen empleado. ¡Guau! ¡Y de trabajo ahí! ¡Y yo te quiero! ¡Guau! ¡Gracias por la policía y gesto! Digo, Javier va a terminar estorbándote, mamacita, porque ya no va a tener dinero. ¿Sebastián, aceptas? Sí, desde luego que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!